Bienvenidos de nuevo a todas las personas de Scorpio Antes que nada quería dar las gracias por todas las personas que vieron el vídeo de la semana anterior y que colaboraron con su me gusta y con su comentario, muy agradecida de verdad Vamos a estar analizando esta vez las energías disponibles en el amor para las personas del signo de Scorpio en Sol, Luna, Ascendente o Venus en la semana del 24 al 30 de mayo Recordarles que es imposible que resuene con todos No todas las personas están vibrando en la misma frecuencia ni están viviendo las mismas circunstancias ni lo están viviendo en el mismo momento Si encuentras algún mensaje que resuene con tu situación acéptalo como tuyo, como un consejo para ti Scorpio De lo contrario, suéltalo al universo para otra persona Será seguro que más adelante en otros vídeos posteriores encuentras un mensaje específicamente para ti Comenzamos la lectura Vamos a ver las energías disponibles en el amor para mis personas del signo de Scorpio Mi ascendente es Scorpio Así que quizás les entiendo bastante bien Vamos a ver las energías disponibles para todas las personitas del signo de Scorpio Las energías en el amor, a ver cómo van a estar Semana del 24 al 30 de mayo Hay personas que puede ser que ya estén viviendo esta situación Personas que ya lo hayan pasado Y personas a las que les esté por pasar Por supuesto habrán personas que estén en otra sintonía Vamos a ver las energías en el amor Ay, ay, ay Anda Esa última no la esperaba En el fondo del mazo Scorpio tenemos el carro Energía de cáncer Por si te dice algo No tiene por qué Vamos a ver Scorpio Yo veo que aquí tenía Una relación muy bonita Muy estable Una relación que veo que era Realmente tenía Muy buena pinta Muy, muy buena pinta Veo que ya era Duradera En el caso de que no hayan estado tanto tiempo juntos Era algo que Realmente pintaba como algo muy estable Muy sólido ¿Por qué lo digo? Porque aquí tenemos Ambos lados de la primera fila Además, ¿no? Tenemos una pareja Que se entendía muy bien Que tenían los mismos valores Que tenían Las mismas ideas ¿No? Tenemos al rey y a la reina De oros De pentáculos Vamos a ver Veo que aquí además estaban Estaban muy centrados en En un hogar Verdadero En hacer dinero En un negocio ¿No? En traer Una buena economía A la vivienda ¿No? Veo que Los dos un poquito Quizás con una energía Más lenta Quizás Les llevó más tiempo El poder confiar El uno en el otro Entregarse Veo aquí Una pareja Muy bonita Una pareja Ideal Ideal Era Tu complemento Perfecto ¿No? ¿Qué pasa? Que aquí veo Que esta persona Scorpio Tenía alguien más Esta persona De repente Empezó a tontear Con un tercero O tercera En discordia Realmente veo Que no llegó A gran cosa Con esta persona Pero la traición Está Veo que sí Había momentos De mucha felicidad De mucha celebración Entre tú Y tu persona Especial Pero Aquí veo Un desliz Esta persona Te traicionó Te mintió Esta persona Te engañaba Con otra persona ¿No? Con otra O con otras Porque realmente Lo que más me sale Enmarcado aquí Es como Una persona Que estando En relación Contigo Se comportaba Como si todavía Estuviera soltero O soltera ¿No? Mucho coqueteo Mucha tontería Con otras personas Que no es nada Importante Para esta persona Pero evidentemente Esto no se hace A ver La persona Se equivocó Y esta persona Además Es que Sabe Sabe Que lo ha hecho mal Sabe Que tú No te mereces Esto Scorpio A esta persona La veo Que tiene Tiene ahí Problemas Con su Conciencia ¿No? Porque sabe Exactamente Lo que ha hecho A ti Scorpio Además Te veo Que realmente Toda esta situación Te desubicó Por completo Te dolió Tú no esperabas Esto Era una persona Con la que Aparentemente Estaba viviendo Una relación Tan bonita Tan perfecta Es que Bueno Esta persona Se equivocó Muchísimo Y a ti te dejó En ese desbalance ¿No? Veo que has podido Tener depresión Te noto Angustiado O angustiada Te noto Que tienes problemas Para conciliar El sueño Que tienes pesadilla Que estás una y otra vez Dándole vueltas A toda esta circunstancia ¿No? Veo que por su parte Esta persona También sabe Que ha obrado Muy mal contigo Y sí Se arrepiente Se arrepiente Sobre todo Porque esta persona Tomó ventaja De ti Esta persona Pensó Que bueno Que teniendo Algún pequeño desliz Que tú no te enteraras Que bueno Que Como que no era Tan grave ¿No? Y lo que esta persona Se está dando cuenta Es de que Al haberte herido A ti Se han causado Un daño Ellos mismos Esta persona Definitivamente Quiere Quiere celebrar contigo Quiere hacer las paces Quiere hablar Cara a cara Quiere tener Un encuentro contigo Y bueno Lo que quiere es Quiere que le perdones Esta persona Además siente Mucha pasión Por ti Mucha ¿Cuál es el problema? Que su actitud Es un poco De va y viene ¿No? Es una persona Que parece ser Que cuando le interesa Se acerca a ti Está bien Contigo Y en el momento En el que tú Menos te lo esperas Pues Desaparece O tiene una actitud Un poco sospechosa De repente Se vuelve un poco Más frío Un poco más distante Es una persona Muy pasional Es una persona Que va Mucho por el sexo También De hecho Es curioso Que no me salen Copas Prácticamente La lectura Solamente El 3 de copas ¿No? Así que esta persona Es como muy mental Porque hay muchas Energías aquí De espadas ¿No? Es una persona Como muy mental Como que piensa Demasiado las cosas Se mantiene frío Se mantiene distante Y después En el momento En el que tú Menos te lo esperas Viene con toda Esa pasión Y tiene Esas relaciones Sexuales Contigo Y todo ese Fuego que le quema Por dentro Porque lo tiene Realmente Siente mucha Atracción Hacia ti Pero Está complicada La cosa Con esta persona Sinceramente Aquí veo Que es una persona Que siempre Está dispuesto A discutir Es una persona Que 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 crea Crea conflictos En esta relación Porque se pone Sus propios límites Que son mentales Esta persona Además Está tan avergonzada De lo que ha hecho Que Está como A la defensiva Contigo Realmente Está a la defensiva Yo veo Que ahora mismo Si hubiera Una comunicación Entre ustedes Dos Scorpio Veo mucho Potencial Para discutir No para Arreglar Las cosas Ahora mismo ¿No? A como están Las energías Sin embargo Si veo Que aquí Viene un cambio El cambio Es a tu favor Scorpio Toda esta situación Que ha sido injusta Que te ha tenido Totalmente Deprimido O deprimida Esto va a cambiar Ahora tú Te vas a recuperar Te viene una sanación Guiada Veo que vas a estar Pidiendo mucho Veo que vas a estar Pensando mucho El por qué Me ha pasado esto Y sabes lo que te digo Te vas a recuperar Pero te vas a recuperar También Si hay Hay un componente De ser Divinamente guiado A la sanación ¿No? Vas a tener aquí Ayudas De los ángeles De los arcángeles Vas a tener ayuda También muy probablemente De una persona Que recientemente Ha fallecido Una persona Muy cercana a ti Que te quiere Que te protege Esta persona Viene a ayudarte A sanar Scorpio Pero veo Que te vas a empoderar Tú vas a recuperar Tu autoestima Tú no vas a permitir Que esta situación Te reste más salud Tú vas a seguir adelante Con tu vida Tomas la decisión De De ir hacia el éxito Hacia el triunfo De superar todo esto De alejarte De toda esta circunstancia Lo más rápido posible Vas a hacer un buen trabajo De sanación Scorpio Déjame ver Qué energías Hay disponibles Vamos a ver En qué dirección Va esta lectura ¿No? A ver Qué es lo que va a pasar Entre Scorpio Y su persona especial Si alguno De lo topa Tomar decisión A ti Realmente Te veo decidido A centrarte en ti A centrarte en tu recuperación Probablemente Vas a hacer Cambios de rutina Cambios de dietas Algún cambio de imagen Te veo Practicando yoga Meditación Rezando mucho Vas a tener Una sanación Muy bonita Y es realmente Porque tú sabes Que te lo mereces Que es esto De estar aquí Estancado Con una persona Que no se ha portado Del todo bien Tú no mereces esto Scorpio Tú vales mucho Eres Scorpio Otra cosa no Pero A los Scorpios Los pretendientes No suelen faltarle Pero bueno No vamos a echar La carreta Antes que los burros Como decía mi madre Primero vamos A trabajar bien Primero vamos A recuperarnos De toda esta Situación tan fea Y ya después Vendrán los Pretendientes Mi humilde consejo Cada uno que haga Lo que crea conveniente Más que nada Porque no No quisiera Que repitiera Patrones de conducta ¿No? Definitivamente Definitivamente Scorpio Te veo Te veo mirando Hacia el futuro Te veo Pensando Pensando Más en el trabajo En cómo Hacer dinero Te veo Pensando Probablemente En hacer algún Viaje En poner distancia Te veo Pensando Muchísimo En tu futuro Sin tomar Sin tomar Todavía Ninguna decisión No te veo Capacitado Ahora mismo Para tomar Una decisión De cara En un futuro Pero si vas A estar Analizándolo Todo Vas a estar Analizándolo Realmente Si me sale Aquí marcado Que esta persona Te ocultaba Que tenía Alguien más Aquí vemos Una persona Que aunque Está con Una balanza Esta persona Le está dando A partes Iguales ¿No? A dos personas Significa Que tu persona De interés Muy probablemente Te estaba Ocultando Puesto que aquí Tenemos La carta De la luna Te estaba Ocultando Que le dedicaba Tiempo A otras Personas Le dedicaba Atención A otras Personas Es alguien Que sabe Que no Obro bien Contigo Sabe Que tú Diste Mucho Más Que lo Que recibiste Y bueno Realmente Si veo Que esta persona No lo está Pasando del todo Bien Y si veo Que echa De menos Lo que tenía Contigo Pero me Me da la sensación De que esta persona Echa de menos Tiene esta nostalgia Contigo Porque quizás Esta persona Es ahora La que no está Recibiendo La misma atención O el mismo amor ¿No? Que tú dabas Tú le distes Muchísimo A esta persona Tú lo entregaste Todo Todo Y esta persona Ahora se está Dando Con la puerta En las narices Como Como Quien dice ¿No? Bueno Scorpio Esta ha sido Tu lectura De hoy Espero Que te haya gustado Si ha resonado Contigo Te pido Por favor Que te suscribas Y que le dejas Like Muchas gracias Te pido Gracias.